El amigo Euclides Sánchez retornó a la FUPO. ¿Retornó? Sí. Yo no entiendo. Yo me fui, pero no me fui. Me fue, pero no se fue. Zapato Italiano echó aquí. ¿Y quién lo convenció? Para Leónel. Supongo yo. Sí. Porque él tenía un problema con el que era alcalde de ahí. Sí, sí, sí. Un local. Él lo mandaron a hacer campaña para Casa del Diablo. Alexis Pérez. Alexis Pérez. ¿Estaba junto en la foto? Pero si apareció también, Alexis, apareció en la fotografía. Sí, sí, sí. Con Euclides. Que él lo mandaron a hacer campaña para Casa del Diablo. Lo sacaron de la vega y se cogió una cuella y se fue. Parece. Y dirán que la Casa del Diablo está lejos. Dicen que Euclides va como senador y Alexis como alcalde. Bueno. A mí no me consta. Él supuestamente tiene unos arreglos que le habían apalabreado. Parece que no se dio. No me crean a mí. Él dice que no. Que él dice que no trabaja en gobierno que no ha trabajado. Que él no cobra en gobierno que no haya trabajado. Pero dijeron eso y no se dio nada. Parece que volvió para atrás. Pero ya tenía su candidato en la vega. Y Genao está más tranquilo porque se había rumorado que el mismo PRM pudiera hacer una alianza y llevarlo a él a la candidatura a senador por la vega. Porque parece que él no marca mal en los números en la provincia. Por otro lado, en cuanto a política, ¿verdad? El presidente Abinader ayer se refirió al tema de la elección. Perdón, Oscar. Déjenme decir algo del caso de Euclides. Claro, cómo no. Porque yo hablé con Euclides. Después de que él supuestamente se fue, yo me junté con él en dos ocasiones. Y la verdad es que en ese periodo que me dio desde su supuesta o real renuncia, porque realmente él renunció. Él renunció. Y renunció bajo el disgusto que Oscar refiere. A él lo habían designado coordinador de campaña en una provincia muy distante de la suya, donde él tiene liderazgo. Y él llegó a decir públicamente, y lo expresó incluso al momento de presentar renuncia, que es que se estaba manifestando una situación bastante común en el entorno del presidente Leónel Fernández y era el control casi absoluto de Félix Bautista en todo lo que se disponía en materia política. Decía que Alexis Pérez, que es un agente que se supone tiene un nivel importante de dependencia política de Félix Bautista, en un momento se habló también de Chío Jiménez, que fue ministro de Agricultura, un agente de la cercanía del doctor Leónel Fernández. Parece que ese equipo le hacía la vida complicada al dirigente político Euclides Sánchez. Euclides renunció argumentando ese tipo de cosas. Parece, parece por lo que ha ocurrido, que la gente de Fuerza del Pueblo, viendo los números de Euclides, que el reporte que me dan es que tiene buenos números y que está encabezando la preferencia electoral en su provincia para el senador de la República, parece que eso hizo que la gente de Fuerza del Pueblo se diera un poco frente a las peticiones que había hecho antes de renunciar Euclides Sánchez y le convencieran de que no se fuera del partido y que el partido iba a hacer los arreglos que debió hacer antes de que él se fuera para llevarlo como candidato y para respetar los derechos que él tenía como dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Ustedes recordarán, todos recordamos, que Euclides se fue del partido de la liberación dominicana Fuerza del Pueblo. Cuando se fue a Fuerza del Pueblo, yo dije, caramba, me sorprende esa decisión porque la prensa recogió un momento muy desagradable de Euclides siendo objeto de maltrato. Él como senador y Lionel como presidente en un acto en La Vega intentó ir al acto, entrar al anillo que protege la seguridad del presidente. Lo desconsideraron, eso fue noticia pública. Entonces yo digo, caramba, ¿qué cosa habrá pasado que Euclides se va del PLD y se acerca a Lionel Fernández conociéndose ese tipo de situación que ya era público? Bueno, pues ahora ha vuelto a la Fuerza del Pueblo y uno espera por el bien de Euclides y de La Vega, ¿verdad? Porque él es una figura importante. La Vega fue alcalde del municipio Cabecera de la provincia en 1990 y tiene respeto político, tiene apoyo político de los ciudadanos de su provincia. Uno espera que Euclides no anuncie mañana que se vuelve a ir de Fuerza del Pueblo. Bueno, ojalá que no. Pero es que no solamente, Dani, ese elemento que tú citas de ese maltrato, que tú puedes decir que es algo puntual. Es que Euclides, Sánchez y ese grupo, el grupo de Lionel, tienen 20 años peleando en La Vega. Y tú sabes, pueblo chiquito, infierno grande. Ese es un pleito. Es un pleito tipo lo montase con San Cristóbal, con el agente Tommy. ¿Te recuerda el que fue ministro de Agricultura? Sí. ¿En eso estaba en ese pleito? Sí, es un pleito viejo. Son muchísimos años peleando a esa gente. Ojalá que ya subsanen eso. Hoy es un pleito viejo. Con el chino de taking aARER. Hola. Vamos a ver.